Bueno, para Genebra ha sido un gran cambio. Con la estrategia corporativa de instalar el hub central automatizado en Barcelona Ciudad y poder suministrar a más de 140 países de todo el mundo, hemos pasado de realizar picking manual contra estantería convencional y más de 9.000 referencias a que el producto se posicione en los puestos de picking, evitando el desplazamiento humano. Hemos mejorado la ergonomía, la productividad, el tiempo de preparación y hemos minimizado los errores. Ahora somos capaces de preparar pedidos en menos de dos horas, confiabilidad y nuestro objetivo es seguir mejorando en toda la cadena de suministro. Elegimos a TGW por la solución global y la experiencia en implementar centros logísticos de alto rendimiento, porque los productos instalados llevan varias décadas en evolución y nos garantiza ofrecer a nuestros clientes el mismo nivel de servicio todos los días. Hemos implementado una solución escalable que nos permite seguir creciendo e instalar más elementos sin llegar a afectar a la producción. Creo que la combinación e integración de distintos productos de TGW junto al software de gestión de almacén nos ha permitido automatizar nuestra entrada logística a un nivel óptimo. A destacar el conveyor de cajas, ya que es constante gracias a la tecnología King Drive, la fiabilidad de los mini-loads, el picking automático de caja completa y el robot paletizador cartesiano con 29 posiciones. Nos permite preparar muchos pedidos en simultáneo con distintas empresas de transporte y poder monitorizar toda la instalación en tiempo real. El proyecto en sí fue un gran reto, como tal, porque tuvimos que compaginar la actividad diaria, ejecutar la obra civil para adecuar los edificios y la instalación de los elementos en tiempo récord. Fuimos capaces de arrancar las instalaciones, consolidar la formación del personal en los nuevos procesos y tecnologías y poder monitorizar las incidencias para corregirlas. Gracias a la respuesta rápida de la organización y proveedores y el esfuerzo de toda la compañía, conseguimos estabilizarnos rápidamente.